qué tal muy buenas queridos amigos de la burbuja de periodista digital gracias por estar con nosotros el viernes qué día los viernes no estamos a viernes bueno sí estamos a viernes 13 es que hoy es un día ojo viernes 13 a qué miedo encima en el mes de octubre que es el mes del halloween y estas cosas ojo cuidado que los que seáis mediosos hoy es un día clave está comprobado suben los homicidios hay una serie de cosas que se producen los viernes 13 que bueno pues están ahí ayer fue el día de la hispanidad ayer fue el día de todos bueno la verdad que hubo el desfile lo protocolario lo de toda la vida no pero la vida sigue la vida sigue y hay que comentarla y hay que estar presentes y la reflexión que puedo hacer en esta semana es que si eres delincuente pero eres golpista catalán eres etarra de la eta o eres gerifalte del partido socialista amigo mío está usted enhorabuena congratulations está usted para que le pongan una estatua en el paseo de la castellana usted ya no va a ser un delincuente usted ha sido agraciado con la gracia que nace de su sanchidad el hombre que siempre tiene un puestecito que siempre tiene un carguito para cualquier delincuente que es usted independentista y ha reventado un colegio o ha reventado una carretera no se preocupe sánchez le va a dar un premio o unas vacaciones en el mar o si usted pues eso ha robado 600 millones y se los ha gastado en putas y en cocaína 600 millones que le ha robado a los parados a la gente desempleada de andalucía no se preocupe sánchez te indulta y encima se enorgullece de ti usted ha violado a su vecina usted ha violado a alguien alrededor no se preocupe hombre no es tan grave no se lleve usted las manos a la cabeza sánchez pacta con Irene Montero el hecho de que se rebaje su pena o si está incluso de suerte si es un día de estos como el día que soltaron a Barrabás entonces usted saldrá más pronto que tarde de la cárcel esto es lo que se está produciendo en España si eres delincuente te va mejor si eres delincuente afina el psoe tienes la alfombra roja y me duele decirlo pero es la realidad me duele decirlo pero si es la realidad ahora si eres contribuyente si eres el españolito medio ajá sánchez te atraca sánchez te coge la cartera te coge por los pies te sacude bien te cae todo el dinero y se lo lleva para pagar a sus amigos delincuentes esta es la foto no es una broma esta es la fotografía de España esta es la imagen española la imagen de sánchez usted no se preocupe usted si es un asesino si es afina el psoe si es afina el golpismo catalán si sánchez necesita sus votos ya puede usted ser delincuente de jamás de lo que sea de alcaeda usted puede ser lo que sea usted está de enhorabuena porque sánchez le va a indultar sánchez le va a coger en sus brazos lo va a arropar y todos juntos van a cantar la internacional socialista corruptos del mundo uníos ese es el grito de sánchez sinvergüenzas del mundo uníos estafadores del mundo uníos ya no proletarios ya no propietarios como decía girón de velasco no sinvergüenzas corruptos ladrones estafadores malversadores golpistas independentistas separatistas traidores a españa todos esos unidos para enriquecer para ensalzar para grandificar el nombre de sánchez para hablar sobre esta cuestión tengo el gusto de hablar con un tótem de la comunicación de verdad le admiro como persona porque es buena persona se dice que en periodismo hay que ser buena persona para ser buen periodista no siempre es el caso pero en el caso de javier garcía isaac es la comunicación personificada es el hombre que cada mañana me hace levantarme con otra actitud frente a la vida y a muchos de ustedes también desde los micrófonos de informa radio javier garcía isaac tótem de la comunicación luz de trento como estás bueno un placer estar aquí de nuevo en periodista digital y sobre todo está en la burbuja contigo tú sabes que son las tecnologías vivo de ellas pero no tengo ni idea eres un grande oye he estado esta semana entrevistado a un creo sí amigo en común ruiz bartolomé el diputado de box y me ha dicho solo escucho en la radio radio nacional clásica e informa radio me lo dice de vez en cuando es un gran tipo un gran tipo y es verdad que cada vez hay más gente que se acerca a informarse por las mañanas el magazine de mañana pues con nosotros no con informa radio que hay que al tenerse entre la boca del lobo pero efectivamente no hay que morir de éxito hay que porque lo difícil no es tener éxito alguna temporada lo difícil es mantenerte y cada vez ser más atractivo a a otros públicos sin dejar el que ya tiene no es lo que estamos intentando día a día eso es querido y lo estáis consiguiendo y de qué manera javier he empezado este programa diciendo si eres afín al psoe gerifalte del psoe si eres golpista si eres violador tienes la alfombra roja aquí en este país te va a ir bien porque hay ese ánimo lo hemos visto esta semana griñán ya se ha comenzado el inicio del indulto porque si eres un delincuente este gobierno te ve como un aliado bueno tú has visto es quizás porque la mentalidad que tiene el psoe es una mentalidad de delincuente no obstante es el partido más criminal y corrupto de la historia de este país el mayor enemigo que tiene españa para su supervivencia es el partido socialista obrero español y además el problema es que ellos piensan y dicen así que la justicia no puede estar por encima de la voluntad popular que aún es un principio absolutamente soviético no los jueces todo lo marca lo manda el partido el partido es lo que dice lo que está bien lo que está mal y eso es lo que hace el psoe es decir si la resolución es judicial en lesión adversa para sus colegas ellos a sus colegas no lo dejan tirado pues indulto igual que han indultado a golpistas que han indultado a delincuentes que ahora van a proceder a una amnistia pues lo mismo van a hacer con sus propios delincuentes no olvidemos que josé antonio guiñán además de ser ministro de trabajo fue presidente del partido socialista obrero español e insisto la izquierda como caece de moral no ve mal que a sus delincuentes se les ponga en la calle se les libere siempre están pendientes de la en como diría yo la hoja la paja el ojo ajeno y nunca la viga en el propio el mayor enemigo que tiene este país para desarrollarse se llama partido socialista es el mayor enemigo han tomado las instituciones al asalto se han quitado la careta se han echado al monte les da igual 880 han empezado indultando golpistas y van a indultar a sus propios golpes en vez de ejemplarizantes todo lo contrario estamos en manos de delincuentes y lo que es más grave que no nos hemos podido pensarlo estamos ante un estado ante un golpe de estado institucional desde el propio gobierno de las propias instituciones están en un golpe de estado es decir la democracia está secuestrada el poder judicial no importa las resoluciones que se dicten porque si les son desfavorables al partido socialista este las va a anular y lo peor de todo como os he dicho no le pasa factura porque en la mentalidad de un ser de izquierda está en que no pasa nada que a los suyos hay que perdonarles y que la justicia se tiene que plegar a los intereses de los que ellos consideran la voluntad popular es decir esto también lo dijo alfonso guerra esto no es nuevo en en el peso y cuando alfonso guerra dijo que montesquí había muerto y tal efectivamente lo han matado ellos no con lo cual en la democracia lo único que tenemos en hispana es una democracia formal donde vamos a votar cada cierto tiempo pero el poder judicial la separación de poderes que es lo que marca la verdadera como diría yo la verdadera salud democracia esta está muy debilitada no está muy muy debilitada estamos ante un riesgo muy serio estamos se está produciendo un golpe de estado institucional por fases y no nos estamos enterando de la gravedad del asunto y el jefe de estado está por uvas está otras cosas no sabemos muy bien a lo que está cuando es un mandato constitucional que él tiene la obligatoriedad de defender la unidad de este país y va a firmar leyes que parece que no 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 va a firmar leyes claramente inconstitucionales cuando él tiene que ser el garante del cumplimiento de esa constitución insisto que estamos ante una situación absolutamente trágica y la bolita del puerca pues es esto el indulto a sus propios golfos a los que han estado robando el dinero a parados para gastárselo en su financiación en putas en cocaína en bundeles en mariscadas que tremendo y esa es la fotografía que tenemos de nuestra españa mientras tanto bueno pues nuestra clase política nos dicen salgan ustedes a la calle el domingo una estación en barcelona nos llaman a que el día 29 de la haya ayer fue el día de la calle te parece buena propuesta la de salir a la calle la de que por ejemplo sánchez vea en nuestras plazas pues reivindicaciones como viva españa y otras hombre yo esas personas que opinan que no hay que salir a la calle a manifestarse yo creo que se equivocan hay que estar continuamente en la calle por un lado dicen que hay que salir a la calle luego que nadie les convoca y cuando alguien les convoca tampoco salen pero ojo hay tenemos que tener mucho cuidado por ejemplo el próximo día 29 hay una manifestación una concentración que convoca de náez que esta sí me fío porque la que hemos tenido en barcelona que ha sido masiva ha sido multitudinaria hay un problema muy serio que el partido popular de catalonia decía hay que ahondar en el modelo autonómico y más estatut pero como más estatut es decir se piensa el partido popular en catalonia piensa que con más estatut que es precisamente una de las cuestiones que nos ha traído aquí en el 2006 si no me equivoco con con el borracho con el sinvergüenza de maragán cuando zapateo dijo que aceptaremos todo lo que venga de cataluña y tal y no sé qué ahora es una que el partido popular acaba comprando ese mensaje dice no en contra el separatismo más estatuto de autonomía yo la verdad que no entiendo cuando el desarrollo lógico de ese estatuto de autonomía del 2006 es que en el 2023 se está pidiendo la autodeterminación y la independencia por eso tenemos que tener mucho cuidado quien convoca las manifestaciones que no domestiquen la protesta que es la sensación que tengo muchas veces claro que hay que salir a la calle claro que hay que salir a quejarse a chillar a silbarles a todos y digo a todos y me refiero a todos a todos los responsables oa todas las instituciones del estado que de una u otra manera no han dado un puñetazo en la mesa no y sánchez de un país normal no podría pisar la calle lo que pasa es que aquí estamos a por uvas no nos estamos dando cuenta que sánchez ha secuestrado la democracia la propia democracia secuestrando el poder judicial y con los indultos que está preparando para su propio partido para los ex dirigentes de su propio partido claro que hay que salir a manifestarse claro que hay que salir a la calle todos los días claro que hay que apoyar las protestas y las propuestas pero ojo también tenemos que ser muy exigentes con aquellos que nos convocan y para que nos convocan y cuál es el objeto último porque lo que está en peligro de la constitución esa lleva muerto mucho tiempo lo que está no está en peligro el modelo autonómico que nos ha tenido hasta aquí por cierto lo que está en peligro en la supervivencia de españa y que lo está poniendo en peligro es el partido socialista y feijó comete un gravísimo error con la reunión que tuvo si no me equivoco el pasado lunes reuniéndose con sánchez blanqueando a sánchez cuando sánchez ha dicho que se va a sentar con todos menos con abascal con todos que incluye por supuesto a los amigos de eta y coge feijó y se sienta con sánchez también esto es algo inconcebible esto es algo que no se entiende javier una expresión que utilizas mucho en tus programas es me da asco y lo ha dicho mucho asco todo esto pues cuál es el personaje de la política española que ahora te da más asco y mira que hay que elegir mira sin lugar a dudas por la responsabilidad que tiene es sánchez es sánchez me da muchísimo asco sánchez por la responsabilidad que tiene uno podría ser bildu rufián en el rey español en yolanda alíaz y sus cohetes cuando esto se ponga chungo y todas estas cosas no el responsable de todo es sánchez y saben lo peor sánchez no hace esto por obligación ni por un siete votos no no hace por devoción que es lo peor porque es un ligero no lo hago por obligación porque si no se me escapa el gobierno no no es que el partido socialista toda la realidad del partido socialista hace esto por devoción no tengas que es por obligación porque cuando pudo elegir otras alternativas eligió siempre la peor siempre siempre ha elegido la peor por eso digo que es el personaje es el gran culpable es el gran traidor a este país en este en esta nación el día que haya justicia sin lugar a dudas pero sánchez se tendrá que sentar en el banquillo le tendremos que pedir cuentas y junto a él a todos los responsables primero nos encarceló nos arruinó acabó con nuestros negocios es el responsable de miles y miles de muertes su pésima gestión es la responsabilidad de él y aquellos que dicen no las comunidades autónomas no no el gobierno central es el que tenía capacidad de haberse quedado con todas esas competencias si no lo hizo es responsabilidad con lo cual todo lo malo que nos pasa que nos ha sucedido en los últimos cinco años tiene nombres y apellidos y son dos por un lado pedro sánchez y por otro el partido socialista obero español y todos sus cómplices todos ellos son responsables de la situación que atraviesa españa y quién te da nos has dicho quién te da mucho asco pero quién crees que desayuna napal por la mañana quién crees que es un político aguerrido que por lo menos dentro de lo que es la clase política que no se puede confiar en casi nadie pues te da algo de esperanza quién nos puedes señalar como persona que digas pues bueno le puedo tener consideración desayuna ese napal que viene muy bien por las mañanas yo sin lugar a dudas tendría que señalar a santiago abascal no yo creo que no he descubierto la pólvora pero creo que por lo menos un político que empieza a darse cuenta que esto no va de izquierda ni derecha es un político que ya empieza de hablar de globalización y patriotas globalizadores contra patriotas cuando hablo de santiago abascal me refiero también a jorge buxarén no que está siendo tan demonizado yo creo que sin lugar a dudas el santiago abascal representa la esperanza de este país nos gusta o no no sé si habrá otros mejores que estén que no estén en la política pero ahora mismo de los políticos la cabeza visible hablo también de todos los políticos que le acompañan de todos los diputados que la acompañan pero la cabeza visible sin lugar a dudas de lo que presenta la dignidad los principios el da ese punitazo en la mesa que este país necesita es sin lugar a dudas santiago santiago abascal que estoy seguro que además no se escucha eso es sí sí nos está viendo y nos escucha ahí por más radio javier vamos a jugar un juego que a mí me gusta mucho yo te digo un personaje un término y me dices lo primero que te venga a la cabeza vale antes de estallarte que te puede estallar si te digo hablando de estallar arnaldo te y el crimen asesinato muerte si te digo yolanda díaz talado si te digo gustavo petro uf golfo corrupción si te digo felipe sexto pasividad inacción cobaldía si te digo núñez e hijo más pasividad más cobaldía y la falsa moneda si te digo santiago abascal valentía el coraje y principios jorge buxade principios valentía y principios también de principios sobre todo de todo integridad si me pides un que te estoy dando tres por uno integridad yone velarra cochinota irene montero talada al cuadrado ángela rodríguez pam pam fila si te digo el papa francisco paso palabra si te digo alfonso rojo el jefe de esta casa un grande un grande de la comunicación un tío al que admiro mucho un todo buen periodista se debería fijar alfonso rojo si te digo jiménez los santos jajaja como diría yo sin ser demasiado ofensivo el periodismo tiene un precio si te digo fernando paz profunda admiración es lo que puedo decir por fernando paz admiración admiración y amistad joe biden chocho biden sobon biden milei milei javier milei sentimientos encontrados tengo con milei sentimientos encontrados que curioso si te digo meloni georgia meloni bueno admiración emmanuel macron uff pobredumbe ideológica donald trump otro grande entendiendo un patriota americano javier garcía isaac eso paso palabra esto es como con el papa prefiero que sean otro lo que digan prefiero que sean otro lo que digan javier siempre siempre te he querido me gusta hacer mucho esta pregunta te he querido hacer esta pregunta si fueras presidente porque yo creo que tú te presentas a unas elecciones y más que macarena olona bueno como más que macarena olona sacan más que todos los independentistas juntos que te has presentado alguna que yo he visto bueno me he presentado alguno y no ha dado no ha dado el resultado que tú dices pero han pasado años y con la perspectiva del tiempo te presentas a las elecciones ganas eres presidente el primer día que tres cosas te pones a trabajar en ellas que cambias de españa que propones propondría primero un cambio en la ley electoral aunque la ley electoral actual me haya favorecido empezaría a trabajar en el desmontaje del modelo autonómico y sobre todo una ley de partidos donde aquellas organizaciones que pongan en duda en duda la existencia de este país o en juego estarían absolutamente ilegalizados no podrían depender no podría depender la voluntad en el futuro de un país de partidos que pongan en duda la propia existencia de españa esas tres medidas son fundamentales un cambio de la ley electoral donde un español sea un voto y no se prime determinadas zonas un desmontaje del modelo autonómico eso es también fundamental se tardaría pero hay que llevarlo a cabo y la ilegalización de aquellas organizaciones o partidos que pongan en duda la existencia de españa cuando hablo de un cambio de la ley electoral significa que para uno puede hacer un partido de su pueblo porque le encanta su pueblo o su aldea bueno pues que tenga representación en su pueblo o su aldea pero no pueden tener representación en el parlamento nacional si no alcanza un mínimo de un 5% el desmontaje del modelo autonómico creo que es fundamental es lo que más es el daño es lo que nos ha traído hasta aquí toda la comunidad autónoma tiene como finalidad última convertirse en un estado y por último una ley de partidos una ley de partidos que no ponga en riesgo la propia existencia de la nación española esos tres finales son los con los que me pondría a trabajar desde el primer día qué bueno oye estamos ya viernes y la gente pues se suelta el cinturón está más relajada en su sofá y quería hacerte una pregunta cuál es la entrevista que más ilusión te ha hecho tú que has entrevistado a grandes personalidades la que más honor o más ilusión te ha hecho y cuál te ha faltado porque el personaje ha fallecido porque ha sido imposible llegar a él cuál te hubiera gustado entrevistar o porque ha sido de otra época y tú no habías nacido cuál ha sido la que más ilusión te ha hecho y la que te falta por hacer o te ha faltado por hacer claro te iba a decir que la que más ilusión me hace seguramente es la que me falta por hacer hay una que le hice a Blas Piñal que para descanse y hablar con Blas Piñal un personaje al que yo desde pequeño tenía muchísima admiración y quién me iba a decir que con el tiempo yo le iba a haber entrevistado y Blas Piñal que posiblemente haya sido el mejor orador que haya tenido España en los tiempos más o menos modernos también existió otro muy bueno que era Girón de Velasco pero de los que yo le ha conocido aunque a Girón de Velasco también le conocí la entrevista que le dice a Blas Piñal que yo creo que esa se ha perdido porque no hay como ahora iVox o grabaciones le hice una pregunta que quién había sido para él el mejor orador de la historia y él me dijo que posiblemente hubiera sido Cicerón pero que como no le puedo escuchar que se quedaba con el italiano Giorgio Almirante al que también pude conocer creo que fue en el año 86 en un viaje que hizo aquí a Madrid con lo cual esa entrevista para mí me guarda muchos recuerdos tengo grandes entrevistas como una que le hice a un joven periodista llamado Josué Cárdenas y esa también bueno a Josué Cárdenas le ha hecho dos grandes entrevistas y las dos me ha gustado un personaje que me hubiese gustado entrevistar de otra época pues posiblemente a Julio César, a Ronald Reagan o a Richard Nixon son personajes que me hubiese gustado entrevistar bueno también te podría decir a Franco me hubiese gustado entrevistar ¿no? pero esos personajes a Nixon con pinganillo ¿os entenderíais? no, yo creo que con pinganillo todo lo que no es español con pinganillo para no cometer errores de traducción muchas gracias por el guiño que has hecho a mi persona yo he de decir, lo he contado en alguna ocasión este programa se llama La Burbuja el nombre se lo puso nuestro amigo en común Jesús García Conde pero la idea de tener un programa Javier García Isaac una mañana me acuerdo como si fuera ayer me llamó y me dijo, oye que quiero que tengas un programa por la noche primero me introdujo en sus tertulias hicimos aquellas crónicas en Castilla y León te acuerdas que tuvieron un éxito tremendo eso fue mítico eran graciosísimas y pude tener un programa propio en la ya extinguida decisión radio y ahora tenerlo en periodista digital así que te doy las gracias Javier y de verdad agradecerlo porque tú me diste esa oportunidad oye, la gracias te la doy a ti y la gracias te la debería dar Vox porque los 13, bueno, diputados son procuradores en las cortes de Castilla y León estoy seguro que gran parte tienen que ver esas crónicas que tú hacías todos los días cuando yo estaba en el decisión radio estoy casi seguro que algo tienes que ver la verdad que las escuchaba la gente y le gustaba la gente se pasaba un buen rato además recuerdo que tú ibas, si no me equivoco en el autobús de Vox en esa campaña iba en el del Partido Popular estaba moviendo también en el de Vox estaba ahí un poco moviéndome pero sí, hice la campaña con el PP y les daba toda la acera del mundo porque yo he aprendido una cosa y de ti además que al que hay que darle caña, se le da caña luego te puedes ir a tomar algo, te puedes lo que quieras pero la caña que no falte tú sabes que la caña que meto siempre lo dejo muy claro hablo filosóficamente hablando hay personas que yo consigo... una vez dijiste, llevaba puños americanos filosóficamente hablando y gas pimienta de vez en cuando me encuentro en algún lo del antiguo algún botecito de gas pimienta filosóficamente hablando bueno, un día fui a pasar al Madrid y me cansaron y me dijeron esto que es, era un bote de gas pimienta y dije, coño, es para el asma menos mal que no se hicieron echártelo no, la verdad es que se lo quedó el tío y me colé por la lente por si acaso bueno, eran pecados de niñez me atreveía pueriles, pecados pueriles Javier, hay una frase que mi madre siempre me ha dicho y me sigue diciendo, lo que pasa es que ya es imposible querido hijo no te signifiques y tú que eres un periodista que no tiene problema que no crees en la objetividad porque la objetividad no existe sino crees en la honestidad crees que hay que ser honesto y crees que hay que contar la verdad pero siempre marcando cuáles son tus principios y tu línea y yo eso también te lo agradezco porque lo que nos dedicamos a esto lo hemos aprendido de ti que consejo darías a la gente que dice, no, yo mejor no me significo mejor calladito perfil bajo yo escucho esto de perfil bajo porque es que luego no me llaman en la SER es que luego no me invitan a no sé qué tertulia es que luego no me dan un beso es que luego bueno, yo te voy a decir una cosa y además digo lo que siento es decir, yo en el perfil bajo tú puedes ver un vídeo viral de una persona que haya tenido un millón de reproducciones en un momento dado pero que no te ha dicho nada es decir, no te has quedado ni con su cara han tenido ese minuto de gloria porque a lo mejor tuvo un momento acertado me viene a la memoria varios yo no lo voy a decir pero que no me dicen nada ni chicha ni ni monada no, lo peor que puede tener un comunicador es pasar desapercibido no se nos puede pedir equidistancia yo no soy equidistante yo soy absolutamente radical con lo que creo que es la verdad con lo que creo que pienso con mis principios con mis valores los míos no digo que los demás estén de acuerdo con ellos pero lo peor que puede haber es ser un pusilánime un latillero un blandito esos que están en todas partes que llenan minutos yo los llamo ladrones del tiempo uno bla 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 les sigo por aquí bla 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 por aquí que no paran de hablar están en todas las televisiones pero uno analiza y dice ¿qué ha dicho? que me haya quedado que me haya marcado y sabes nada no te marcan nada de eso se ha ido a diario pululan por tetacinco por A3 media por aquí por allá por la sexta y luego les sueles hablar chillar y en el fondo luego dicen ¿qué ha dicho? los son negra de turno tal temas muy embombantes voces empalagosas encoladas y luego dices ¿pero qué han dicho? nada no te quedas con nada no te han dejado huella no te han dicho yo prefiero que digan este es un cabrón no le soporto está loco las barbaridades que dicen que digan no sé este quién es ese que habla raro no tengo ni idea de lo que piensa no, no, no eso no lo soporto lo peor que puede es un consejo que le doy eso no te signifique nosotros estamos aquí para significarnos la no significación nos ha traído al abandono a no dar la batalla cultural yo siempre lo digo a nuestros oyentes con la familia en el trabajo donde sea ¿qué es eso de callarnos? ¿qué es eso de dar la superioridad moral a la izquierda? o a un tío que no la tiene por no discutir no discuta mi madre me decía no discuta con tu culo no discuta ¿cómo que no discuta? que se calle él es que estoy harto de callarme bueno, no es mi caso porque no me callo nunca lo digo filosóficamente hablando porque no es el caso de mi cuñado a los que adoro aunque alguno es más rojo que el diablo y en eso están muy equivocados en el ideológico son detestables pero yo creo que que me entiendes lo que te quiero decir no podemos estar callados y un comunicador que esté callado en el fondo es un auténtico miserable no vale para nada ni para hacer puñetas no vale ni para decir el resultado de la quiniela no vale ni para eso es decir a gente que no te dice nada que no te marca que escribe como si fuera una agencia de noticias que luego la verdad es que los quiero lejos a esos me listo prefiero una petarda a las que detesto profundamente en onda cero por la por la tarde y varias de estas prefiero eso a alguien que no me dice nada que llena minutos los ladrones del tiempo tenemos que huir de los ladrones del tiempo tenemos que encabronar o agradar pero tenemos que generar sentimiento que tenemos que generar rabia o alegría lo que sea pero generar algo lo demás lo demás lo blandito el que te da la mano blandita sin mirarte a la cara sin tal sin una sonrisa sin un grito en un momento determinado un grito siempre con educación y tal no aportan nada posiblemente tendrán un futuro serán esos supervivientes que estarán con el partido que sea y no tendrán ningún problema hoy aquí o allá recibo el el whatsapp del partido me dice lo que tengo que decir y con esto y no tienen vida propia en el fondo son vidas miserables en lo profesional igual que en lo personal son grandísimos tíos pero naturalmente que el comunicador se tiene que mojar y tiene que hacer sentir y vibrar y tiene que tener una legión de fans o de detractores pero tiene que tener algo tiene que tener vida ¿no? el resto es engañarnos es engañarnos porque el diablo es muy rojo como dices tú es muy feo muy rojo el diablo siempre rojo y feo claro es más rojo que el diablo o más feo que el diablo cuando el diablo se aburre mata mosca con el rabo también decía mi abuela si hombre y es un dicho muy cierto mi padre decía que no hay peor que el ocio es la madre de todos los vicios cuando uno está ocioso no le da poder pensar nada bueno no 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 quema a su amante y cosas estas que pasan en la guardia urbana madre mía pero yo cuando estaba cuando yo era estudiante bueno sigo estudiando y aprendiendo a diario cuando no tenía nada que hacer o me distraía pues me iba al final a con un amigo a jugar en una máquina a destruir videojuegos que había que pagar 25 pesetas por jugar ya me daba el paintball el paintball por ejemplo hay que tener la mente ¿sabes más por viejo o por diablo? por viejo no porque soy un chaval quizás por lo que he vivido por lo que he vivido es verdad eh tienes una actitud de chaval que es envidiable por eso digo que no más que por viejo es por las vivencias acumuladas mi padre tenía un amigo que le preguntaba y mi padre una vez le dijo macho Eduardo con todo lo que me cuentas tienes que tener 250 años con todo lo que has vivido es imposible que bonita es esta profesión porque se vive mucho más que el resto de la gente yo he de decir si 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 no y es verdad que es muy exigente porque yo cuando más nervioso estoy es posiblemente de 6 a 7 de la mañana desde las 5 pero una vez que que ya me pongo a andar eso esa hora esos 60 minutos hasta que ya empieza el programa es brutal y luego a partir de las 12 cuando ya el programa en cara a su recta final unos como si le hubiesen dado una paliza ¿no? sí y ya está pensando en el siguiente porque esta profesión y tú lo sabes es un pelín ingrata en el sentido eh que o lo haces bien todos los días o o nadie se acuerda de lo que hiciste ayer es como el Real Madrid nadie se acuerda de las 14 copas de Europa nada se acuerdan de ese día entonces ese día lo das todo pero el día siguiente se acabó el día siguiente oye que bien estuviste ayer eso ya es historia es muy exigente tienes que estar siempre pues sí con Javier amigo te espero aquí el próximo día eh aquí conmigo en la burbuja yo estaré en la boca del lobo esta el lunes el lunes no me falles el lunes el lunes tomando un café con delicioso napal claro te escuchamos de 7 a 12 de la mañana en informa radio te escucha de lunes a viernes los fines de semana historia de una época te leemos aquel libro maravilloso historia criminal del partido socialista que estás preparando nuevos proyectos también sí 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 bueno porque el ser humano tiene que dormir pero creo que Javier es una especie de murciélago duermo poco ya me voy a dormir más eso me dice mi cardiólogo que es muy amigo mío tienes que dormir más calmarte más tómate bocadillo de lesatines para bajar la eh mira estoy ahí en breve va a salir un proyecto que estamos haciendo Juan Carlos Girauta Michael de Quinto y el que les habla eh un documental que va va a llamar la atención va a llamar la atención pues estaremos muy muy atentos no sabes Javier te lo he dicho en persona pero que locura el domingo pasado en Barcelona o sea todo el mundo eh dale saludos a Javier dale un abrazo a Javier antes lo que hablabas habrá muchos tertulianos habrá muchos periodistas de grandes medios que tal que no les pare nada que no les hayan dado un abrazo en su vida por el trabajo que hacen y en cambio contigo es una locura de verdad con la boca del lobo con Javier así que enhorabuena a mi me consta que contigo también conmigo con este programa con la burbuja de verdad yo no sabía que hacíamos tan feliz a tanta gente es espectacular porque yo lo he vivido te conocen más a mí me ha pasado te conocen te cuentan detalles de ti que ni tú conocías o no prestabas atención es curiosísimo pues me sentó mal no ir a Barcelona pero estuve que retransmitir durante dos horas y media la manifestación que no es nada fácil eh yo he llegado a retransmitir hasta partidos de fútbol bueno Javier ha sido actor es que hay que contarlo todo ha sido actor ha sido joder he hecho eso a mago de actor he hecho alguna película bueno es actor cuando hacéis un papel claro bueno más que cameos hice director de personal y en una época llegué a casa diciendo oye que me quiero dedicar a esto eh y recuerdo que que no padre como prim jamás 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 los tres jamás ¿sabes? luego lo intenté luego participé en algún documental también bueno cine para adultos se cuenta que también has hecho pero eso ya pero eso de bajo presupuesto no se me veía la cara no te jonas ni la pantera rosa ni la pantera rosa que tengo que tengo por aquí es verdad el pato donal pues el pato donal el pato donal ya no lo voy a enseñar hoy que esta fuera de cacho tengo que bajar un poco de tiempo Javier un abrazo muy fuerte te dejamos descansar que tienes el fin para descansar ahí en tu casa pero nada el lunes nos escuchamos y de verdad te damos las gracias este programa va a ser una locura ya verás de audiencia así que gracias por estar con nosotros la burbuja del periodista digital es decir que me llamas a menudo y que estoy menos veces de las que deseaba si mi ilusión es trabajar contigo tener algo ahí los dos conjuntos pues eso vamos a tener que hablarlo que todo es incompatible pero con una copa filosóficamente hablando yo me voy a tomar una de vino ahora mismo ni filosofía ni pollada perdón un abrazo fuerte un abrazo a Alfonso Rojo de mi parte un abrazo la burbuja de prensa digital pues hoy estamos a viernes los viernes son un día ya lo he dicho cada vez que hago programa el viernes que emoción a mi me hacía llegar a casa el viernes y ponerme la tele y ver mi programa favorito veía tu cara me suena me acuerdo cuando era más chaval veía otros programas que me gustaban mucho los viernes y hoy el tiempo de cine como ayer fue fiesta el día de la hispanidad pues hoy lo tenemos el viernes el gran día don profesor Luis Ruidasúa ¿qué tal? ¿cómo estás? muy buenas noches Josué ¿qué tal? ¿te gustan los viernes? los viernes es el día mejor de la semana ojalá todos los días fueran viernes ay me encanta que recuerdo los viernes en el cole llegar el viernes a ver que dos días seguidos fiesta maravilloso un dos tres un dos tres en la primera y la clave en el UHF discusión discusión familiar siempre ganaba los niños pero de verdad los que hacemos la burbuja posible vivimos en un viernes constante constante es muy bueno hoy nos va a hablar de un peliculón un peliculón pero un peliculón mítico siempre nos trae peliculones pero es que este especialmente queremos es que este además es que de las cien de las cincuenta de las veinticinco de las diez mejores películas del cine para mí estaría entre las veinticinco mejores sí para mí entre las veinticinco mejores y es que vamos a hablar es que de un auténtico mito porque es que esta película va a dar lugar a la implosión de una nueva mujer porque vamos a hablar de una producción de la Columbia una producción de 1946 dirigida por Charles Bidor no confundir con Kim Bidor eso es y Josué es que vamos a hablar de Gilda joder qué película qué película mítica donde las haya para mí es una de las mejores películas en blanco y negro de la historia luego diremos por qué y además una película con su toque polémico ya sabes Josué que esta película que se estrenó en España hay que decirlo porque es que hay gente que se piensa que estuvo censurada o prohibida no se estrenó y ahí vino el lío porque se estrenó y hubo ciertos sectores pues que en fin más papistas que el Papa que se dedicaron a mandar a huestes de aguerridos jóvenes arrojar tinteros a las pantallas para que no se vieran a Gilda y arrojar tinteros a los carteles de la película entre el enfado de los señores y las damas y caballeros que estaban en el cine tranquilamente viendo la película y veían como aparecían unos jóvenes celosos de la moral arrojando tinteros y manchando el traje además esto lo cuenta muy bien Vizcaino Casas en sus anedotarios y también lo cuenta Gonzalo Fernández de la Mora que fue uno de ellos y cuenta además curiosamente que uno de esos párrocos esos clérigos mejor dicho pues más enardecidos contra esta película fue el Padre Llanos el famoso Padre Llanos de la Compañía de Jesús que andando los años sería un fervoroso militante también del Partido Comunista de España es decir que aquí vamos a tener una película que molestó a ciertos sectores pues que veían esta película como una especie de paradigma del mal y encima estaban enfadados con las autoridades porque las autoridades dieron el visto bueno a la película lo permitieron sin problema pero hubo sabotajes por parte de ciertos sectores se recuerda se recuerda en el Palacio de la Música en el Callao creo recordar uno de estos cines que bueno se montó ahí un espectáculo tremendo porque aparecieron un montón de jóvenes dirigidos por uno de estos uno de estos clérigos y bueno empezaron a arrojar tinteros a la pantalla porque decían que era una una obscenidad ver a Gilda madre mía tenían que ver el TikTok estos y el Instagram tenían que ver las obscenidades que se ven por ahí ¿qué tal ha envejecido esta película? maravillosamente bien es que además Gilda ya hablaremos luego de Gilda como tal pero es que esa mujer yo a veces me pregunto cómo tenía que ser por ejemplo vamos a imaginar pues no sé un pueblito de la España de finales de los años 40 que llega a esta película a un pueblo de su Salamanca por ejemplo de mi Burgos y ver a esa mujer a Gilda es que debe ser algo impresionante algo increíble porque es que nunca ha estado tan bella como en esa película pero antes de meternos más a fondo en la película yo me gustaría hablar un poco del directo porque ¿sabes lo que pasa Jesús? que estas películas tan míticas pasan como con Casablanca que tienen tal algo de enigma y misterio que al final no nos fijamos en el director que hay un señor que hizo esta película que es el que tiene el mérito que es el que tiene el mérito y además este Salviro que era húngaro él pasó el charco y en los años 30 pues empezó a rodar películas con la metro y luego pasó a la Columbia y ahí va a conocer a Rita Hegur mi amigo Rita Hegur ahí en el año 44 graba en la película de las modelos después los amores de Carmen claro después ya en los 50 él va a rodar por ejemplo una de las versiones de Adiós a las Armas la de Hemingway y va a morir muy joven desgraciadamente murió en 159 pero nos dejó para la posteridad esta obra maestra absoluta que es Gilda Gilda joder que buena que recuerdos pues cuéntenos que recuerdos de haberla visto hace tiempo y de verdad que es de las películas que más disfrutan de mi vida cuéntenos un poco el argumento bueno el argumento es que más empieza ya la música con el amado mío luego se irá cantado pero primero se oye las notas del amado mío y nada el inicio es de como las grandes películas no se pierde tiempo ahí hay un tipo jugando una partida de dados en un ambiente bastante sordido en un puerto hay unos marineros a los que saca todo el dinero y luego se va por esos andurriales y uno le intenta atracar y le va a salvar del atraco un caballero muy apuesto que aparece por ahí y que tiene un arma por cierto muy curiosa que es un bastón que aprietas y sale una cuchilla y este hombre que se llama Bali Munson pues le va a rescatar y le va a decir que se tiene que dejar de andar ahí apostando por esos tuburios y que le da una tarjeta para que acuda al casino un casino en condiciones para jugar a lo grande por cierto estamos en Buenos Aires entonces este llega a Buenos Aires perdón al casino y se pone a jugar hace trampas es un fullero es un tramposo hace trampas a la 21 y van los gorilas del casino y le llevan donde la dirección y resulta que el director del casino es este hombre que la ha salvado y entonces este hombre le dice que ponga todas esas artes que tiene de jugador y de fullero al servicio del casino y le contrata bueno pues resulta que él va a ir cogiendo pues cierto cierto nombre en el casino él va a colaborar mucho con este hombre le contrata además y le pone una condición le dice que no se mezcle con mujeres dice las mujeres y el juego mal asunto vale adelante bueno ahí va poco a poco haciendo carrera en el casino y llega un momento que este hombre el dueño del casino pues le dice que se va a ir unos días y que él se queda al cabo vale vuelve un sábado por la tarde y le dice vente a mi casa aquí ha regresado va a su casa este al que ha contratado Johnny se llama Johnny Farrell y llega a su casa y este tipo el dueño del casino que es un tipo que jamás sonríe que es serio que es seco y está con una sonrisa de oreja a oreja y se queda así a lo largo y le dice que raro y le dice que tal pues muy bien estoy soy feliz soy feliz y le dice es feliz pero por qué eres feliz y claro ya nos vamos a dar cuenta de por qué es feliz porque resulta que en ese viaje ha conocido a una mujer que como para no ser feliz se casó al día siguiente de conocerla no perdió tiempo y esa mujer que se llama Gilda va a hacer una de las grandes entradas de la historia del cine cuando llegan al dormitor y dicen te voy a presentar abre la puerta y dice aquella frase de Gilda estás visible está muy en la impresión original en inglés cuando dice eso de Gilda y va a la otra y mueve la melena pero amiga ve la al principio está sonriente pero cuando ve al empleado de su marido cambia la expresión de su cara y el empleado de su marido también cambia la expresión de su cara y el marido que no es tonto dice uy esto se conoce es que esto ya se conocen aquí ha pasado algo y vaya si pasó y vaya triángulo que se va a montar aquí del que van a poder dar buena cuenta nuestros amigos espectadores que no hayan visto esta maravillosa película titulada Gilda que bueno que bueno la verdad que si les va a engañar bueno 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 el guion muy bueno el guion es buenísimo es que además aquí hay misterio también se dice que estaba Ben Hedge detrás del guion aquí hay mujeres como Joe Eisinger por ejemplo o Marion Parsonet que son las que en teoría firman el guion pero Ben Hedge pudo estar por ahí todo esto parte por cierto de un relato de otra mujer Ea Figgier es decir Ea Ellington perdón Ea Ellington Ea Ellington ese es el nombre de la mujer la autora del relato sabemos aquí que esto estamos entre mujeres en una época en la que no era habitual ver tantas mujeres en la producción de la película por esto la productora también era mujer o sea que en los años 40 Virginia Van Up otra mujer una película como Gilda vemos mujeres en la producción en el guion en la historia por supuesto en la actriz es decir esto es un dato interesante después quiero hablar de la fotografía Rudolf Maté para mí esta es posiblemente una de las mejores películas en blanco y negro de la historia y un blanco y negro además que realza la belleza de Gilda de una manera sorprendente Gilda está mucho más guapa en blanco y negro que en color y eso entre otras cosas es culpable Rudolf Maté que es un genio de la fotografía pero vamos a hablar ya de los apartados porque el reparto tiene tela también tenemos a Steven Geray por ejemplo por mencionar solamente uno de los mal llamados secundarios que es este filósofo de los aseos de caballeros del casino este tío Pío es un personaje que sale en un montón de películas buenísimas muchas de las cuales ya hemos hablado aquí de ellas como el baldesnudo como en un lugar solitario aparecen los caballeros a la preferencia en rubias en la máscara de Ignite en fin un actor muy interesante pero el triángulo protagonista eso bueno es que es es difícil juntar a estos tres tenemos a Josh McReady que es este dueño del casino que es el marido de Gilda que es un tipo seco es un tipo serio es un tipo con ciertos rasgos psicopáticos es que lo hace muy bien también la fotografía las sombras cómo se le ve en sombras la verdad es que a veces que parece película de terror de lo bien retratado que está este Josh McReady que para mí está su mejor película con mucha diferencia tiene otras buenas como dos semanas en otra ciudad o siete días de mayo por ejemplo a John Frankenheimer pero para mí aquí bueno el papel cumbre de su carrera tenemos por supuesto tenemos por supuesto a la pareja voy a dejar al final a Gilda tenemos al empleado al que contrata al famoso Johnny Farrell Johnny Farrell es un clásico donde los haya que es Glenn Ford Glenn Ford que es un actor de estos que tiene cara de buena persona y que es un actor al que hemos visto en multitud de huestes en multitud de películas de cine negro en deseos humanos por ejemplo un peliculón en los sobornados también de Friedland El tren de las 3 y 10 la primera versión de ese western que es uno de mis favoritos Cimarron es decir Glenn Ford es un actor buenísimo pero para mí la mejor película es la de Gilda el subapel de Johnny Farrell este hombre devorado por los celos por la pasión una película en la que se dice tantas veces la palabra odio como la palabra amor llega un momento que dice Johnny Farrell Glenn Ford es que lo odio tanto que no me la puedo quitar del pensamiento o sea está obsesionado está devorado y además le ves que es que está obsesionado completamente y como para no estarlo con esta mujer tiene unas frases en esta película Glenn Ford bueno tiene una tremenda cuando dice aquello de que está comprobado que en el mundo hay más mujeres que otra cosa salvo insectos las frases en una película del año 46 o sea esta película es que tiene unas frases tremendas y él va a retratar muy bien esa pasión que le está devorando pero fíjate Joshua que Glenn Ford muchos años después en el año 1987 fue homenajeado en el festival de cine de San Sebastián y pidió que se proyectara Gilda pues ¿sabes lo que pasó durante la proyección? se pasó las dos horas llorando sin parar ¿qué pasa? que él tenía un recuerdo maravilloso de Gilda y por lo visto además debió haber algo más que amistad durante ese tiempo del rodaje y ahí y ahí Glenn Ford no pudo aguantar y se pasó llorando las dos horas un Glenn Ford que fíjate Joshua que hace el papel de Johnny Farrell y Johnny se dice en esta película 101 veces o sea es que es el eje estado Johnny ella está siempre echando de en cara cosas el director siempre Johnny Johnny pues Johnny se pronuncia 101 veces en esta película en fin Glenn Ford maravilloso y Gilda de Rita Hayworth hemos hablado aquí en este programa porque es usted mi particular emoción por ella aparte de que es paisana porque es Margarita Carmen Cancino es hija vamos es hija de su padre es español se casó con una norteamericana una mujer con una suerte fatal con un padre en fin no vamos a entrar en episodios truculentos manipulada por su padre desde que era niña en un ambiente sordido el padre vamos debía ser un personaje poco recomendable y siempre intentó huir de esa influencia pues echándose en brazos del primer hombre que aparecía por ahí que generalmente eran tipos bastante poco recomendables hasta que apareció en su vida Orson Welles se juntaron ahí en fin fue la delicia de las revistas del corazón de la época ya sabía aquella frase de Orson Welles cuando escuchó que había dicho Rita Hayworth que hubo momentos en esa relación que había habido felicidad y dijo Orson Welles madre mía si aquello fue mi felicidad imagínate el resto es decir que una bailarina estupenda dijo Fred Astaire que era la mejor pareja de baile que había tenido jamás mejor que Ginger Rogers es decir una Rita Hayworth que aquí en esta película está en el ceny de su belleza tiene 28 años y va a dar lugar a un auténtico icono del cine y fíjate José una frase de las más tristes que yo he escuchado que dice Rita Hayworth cuando dice los hombres se acostaban con Gilda y se levantaban conmigo es una vida muy triste y murió con Alzheimer en 1987 la grandísima Margarita Carmen CanSino Rita Hayworth después de dejarnos para la posteridad películas como Gilda que bueno guantes de Rita Hayworth canta Sabina en ni tan joven la escena del guante el puto el amado mío el bofetón la bofetada las bofetadas porque Glenford la bofetada de Glenford pero es que antes ha habido Rita no se ha quedado corta tampoco es decir pasión amor hay una tensión en la película tremenda que les va que les va a cautivar es un triángulo vamos pobre Gilda está rodeada de dos individuos que cada cual está peor me recuerdo esa frase que usted ha dicho a la de Woody Allen que decía yo nunca me he acostado con una mujer fea pero me he despertado con muchas era la sensación de Gilda de Rita Hayworth porque verla en 2023 esta película yo uno de los motivos es lo he dicho ya el mejor blanco y negro uno de los mejores blancos y negros de la historia del cine es que da gusto ver este blanco y negro en el que tanto se realza la belleza de Rita por Hugo Maté pero vamos a ver esta es una película que es que nos ha dejado como cuando hablábamos de los hermanos más que es que nos ha dejado esta película forma parte de la cultura popular no hemos hablado de las gildas las gildas salen por esta película las gildas tan típicas los pinchos maravillosos del norte del lugar de donde yo vengo por ejemplo en mi casa nunca faltan las gildas en las celebraciones y la gilda es debido a la popularidad que alcanzó esta película pero la escena del bofetón la escena del guante el puro de blanco y todo eso forma parte ya de la cultura popular pero fíjate Josué que si yo me tuviera que quedar con algo aparte de cómo es esta historia por supuesto las pasiones desatadas yo me quedaría con una historia de Pierpaolo Pasolini y es que Pierpaolo Pasolini que aparte de director ya un escritor estupendo tenía un libro que se llama Desiderio perdón Amado Mío Amado Mío ahí vemos ya conexión bueno pues en Amado Mío Desiderio que es el alter ego de Pasolini dice que Gilda es la película más bella que ha visto jamás o sea hagamos caso a Pasolini hagamos caso a Desiderio y disfrutemos con Gilda porque además Josué ya sabes como dijo la campaña publicitaria que nunca hubo una mujer como Gilda oh que buena también Sabina en una de sus canciones de Purísima Yoro habla de Gilda de la letra y de aviación para finalizar esa gran etapa ese resumen de los años 40 como él lo hizo en aquella canción pues Gilda está presente en esa canción porque forma parte de esa década totalmente por eso muchísimas gracias por estar con nosotros traiganos películas como esta como siempre se hace lo que se puede gracias de verdad pues nosotros acabamos acabamos este programa de viernes ya saben mañana sábado los cancelados el domingo la cosa está muy negra tenemos programación se quejarán ustedes se quejarán pues sí y el lunes volvemos con la burbuja dar las gracias a Marta García nuestra jefa técnico y decirles como siempre que no se lo cuenten porque ya se lo contamos nosotros alejen a los niños del televisor y alejenles de Irene Montero que Dios les bendiga